¿Por qué no te da la plata? Porque es cara la luz, el agua, el teléfono, el gas y vas a la carnicería, a la panadería, al almacén y te resulta todo caro. Porque el gobierno ha despilfarrado los dineros. La mayoría de los políticos no han tenido experiencia de administrar. ¿De qué significa cuidar el peso a peso, bajar el gasto del Estado? Y por endeudarse lo soluciona con más impuestos. Y esos impuestos son los que hacen que la carne, la comida y todas las cosas sean caras en Uruguay.